muy buenas a todos exploradores de youtube espero que se encuentren muy bien citizen tech quien les habla bueno el vídeo del día de hoy trata sobre lo que hemos experimentado durante los diversos test que realizamos en los últimos días en el parche 3 24 que aún se encuentra en ptu así que sin demoras vamos a arrancar ponete cómodo que hoy será un viaje bastante turbulento dale vamos bueno durante los últimos días estuvimos realizando varias pruebas en el ptu más precisamente con el transporte de carga con los elevadores de carga y todo lo que hace referencia a ellos empezando por los elevadores de carga aún tienen bastantes problemas para identificar la carga cuando ésta no se coloca de forma correcta respetando el holograma que pre acomoda digamos la caja que vayamos a colocar ya sabes que al colocar en la caja en tu nave o en este caso bueno sobre el elevador de carga aparece un holograma que te indica la posición de dicha carga bueno cuando se coloca así con la posición que indica ese holograma todo funcionará perfectamente en cambio cuando la caja bueno digamos es lanzada a distancia sin tener en cuenta esas posiciones los elevadores quedan bloqueados de forma tal que si colocaste allí 10 cajas quizás una de ellas no fue colocada correctamente respetando digamos esa prefijación que da el holograma y esa será la caja que termine bloqueando el elevador esto no sólo pasa en los hangares sino también en las plataformas de los puestos avanzados la verdad que si digamos que parece un detalle muy tonto pero imagina que llegas con tu nave y 30 cajas de 4 ss u y luego de la tener que colocar todas ellas en el elevador al ir a la pantalla para bajar el elevador te indica que una o dos de ellas están bloqueando lo bueno no hay manera de saber cuáles son por lo que bueno vas a tener que volver a sacar las 30 cajas nuevamente para volver a colocarlas hasta que el proceso funcione de forma correcta lo cual lógicamente es bastante tedioso hasta ahí tenemos un problema a resolver el próximo problema que surgió y este es bastante llamativo realmente se da cuando estás en parte con algún jugador este jugador no se verá impedido de ingresar a tu hangar recordemos que de lo contrario bueno sería expulsado de forma instantánea aunque es verdad que hay algunos exploits en este momento dando vuelta que permiten infiltrarse en hangares ajenos pero no los voy a traer a colación ni mencionar porque no es la intención de este vídeo de que nadie le termine jodiendo la experiencia de juego a otro jugador son asuntos que la gente de cloud imperium games deberá resolver así que continuando con el tema de la party con otro jugador la carga y demás bueno si luego de descargar las cajas de la nave al elevador de carga tu amigo es quien hace descender dicho elevador todo ese material toda esa carga pasará a ser parte del inventario personal de tu amigo por más que bueno lo hayas adquirido vos y esté en tu nave y además en tu hangar propio personal y persistente algo bastante raro digamos esto claramente está funcionando mal porque cualquier jugador malintencionado puede aprovecharse de este problema pero más allá de eso no tiene lógica alguna siendo que es material que adquiriste vos que trasladaste vos que se encuentra en tu nave en tu hangar y que el otro jugador simplemente hizo que baje el elevador de carga apretando un botón a través de la pantalla es un fallo digamos bastante gordo por supuesto que esa carga la podés recuperar si ese jugador se digna a ir a su hangar y solicitarla nuevamente aunque esta vez esa carga saldrá en su hangar ya no en el tuyo algo similar sucede en los puestos avanzados lo primero que hay que destacar es que en todas las pruebas que realice varias de ellas las vieron ustedes en directo las consolas no funcionaban por lo que bueno llegabas al lugar de destino y las consolas presentaban error pero vamos por partes mira cuando llegas a estos sitios como fue el caso de las chatarreras con las que probamos vender material reciclado luego de aterrizar la nave procedimos a ir hasta la pantalla de venta de material por lo que bueno esta pantalla nos indicó la carga que teníamos en la nave y por supuesto la vendimos toda esto es tal cual hasta como funcionaba en el parche 3231 la diferencia acá es que no te va a pagar el dinero de dicha venta hasta que no descargues manualmente toda la carga sobre la plataforma de carga valga la redundancia y envíes esa carga al depósito vale aclarar que también podés hacer a la inversa digamos primero descargar el material enviarlo al depósito y luego ir a vender pero en este caso bueno primero deberías ver cuánto está pagando ese sitio por ese material porque si lo descargas y luego al ver que no te convence la cifra que te estarían pagando por él tendrías que volver a hacer todo el trabajo cargando nuevamente el material en la nave ahora bien entonces dijimos llegamos vendimos y es tiempo de descargar al hacerlo parte de la carga la descargó mi compañero de partida al vender bueno recibí error por lo cual asumí que esto se debía a que la carga la puso él sobre el elevador por lo que la carga luego la coloque yo mismo sobre la plataforma y aún así continúe recibiendo el mismo error pero este error no sólo sucedió estando en parte sino también estando jugando en solitario por lo que no es algo que digamos se apegue a quien manipula o no la carga por eso es muy importante primeramente que lo arreglen pero luego si estás intentando vender material en estos puestos avanzados primero chequear que todo funcione correctamente no vas a querer ser presa de piratas escondidos entre la chatarra quienes estarán relamiéndose a la espera de que bajes la carga y te surjan todos estos problemas no quiero dejar de mencionar que otro problema que surgió en estos puestos avanzados donde bueno están los elevadores de carga son las obstrucciones de dichos elevadores de forma adrede y mal intencionada por parte de algunos jugadores este será un problema con el que todos debemos lidiar y la gente de the club imperium games también deberá encontrarle una pronta solución por ejemplo nada impedirá como lo pude observar que alguien posee una c2 sobre el elevador de carga y éste quede obstruido si bien dicha nave podría ser destruida bueno quedarán allí sus restos y por supuesto la criminalidad estará a la orden del día si destruís naves amigas en referencia a la carga bueno son varias las aristas que podemos hablar o hacer mención primero déjame contarte que los contratos de las misiones de howling han visto una mejora en cuanto al pago que recibías por completar dichas misiones antes una misión del tipo inicial pagaba alrededor de 4.000 créditos y ahora la misma ronda los 13.000 ahora bien si bien esta mejora parece significativa es verdad aunque lo es en misiones iniciales luego cuando se va incrementando el volumen a transportar el pago deja digamos de tener coherencia o bueno para hablar con propiedad deja de ser proporcional de hecho vas a encontrar por ejemplo una misión donde llevar 11 scu por 13.000 créditos y en una distancia muy similar sino casi la misma unos 100 scu por unos 26.000 créditos aproximadamente claramente no tiene lógica ahora cuando desglosamos el cargamento veremos que en la primera teníamos 11 cajas y en la segunda misión que hicimos que eran más de 100 scu tenemos 10 cajas o sea una caja menos por lo que bueno el pago parece que no se calcula por el volumen total del material que estás trasladando sino por la cantidad de cajas que vas a llevar sin importar si estas son de 1 2 4 8 16 o 32 scu si bien hay una diferencia en el valor pasamos de 11 a poco más de 100 por lo cual en una misma distancia deberíamos pasar teniendo en cuenta esta relación de volumen de 13.000 créditos a unos 120.545 créditos si mantenemos la relación en cuanto a unidades de carga lo cual claramente no se hace y por encima de ello se toma como determinante para el pago el tiempo aproximado que se podría demorar el cual bueno no está teniendo en cuenta obviamente problemas que pueden surgir por errores del juego por ende este no debería formar parte de la ecuación y otro determinante también es la cantidad de cajas que trasladamos en lugar del volumen total de la carga lo cual también está mal porque bueno termina rompiendo la proporcionalidad entre varios factores luego también obviamente a tener en cuenta otro detalle estará la nave que debes tener para llevar diversos tamaños de contenedores y todo eso ya sabes por ello ahora si bueno te gusta todo esto a pesar de que tiene algunas aristas y detalles negativos es que vas a poder alquilar naves de transporte grandes para que te permitan hacer muchas de estas misiones y llevar contenedores de todos los tamaños también acá quiero mencionar algo que me pasó al tomar una misión y compartirla cuando dejas la carga en el lugar de destino me refiero al elevador de carga si tu compañero baja el elevador la misión no se da por completada por más que la hayas compartido previamente pero ojo también debo decir que al segundo intento esto no volvió a suceder digamos que fue muy random así que quizás fue algo temporal o que corregirán dentro de poco seguramente al menos antes de que salga este parche al live algo que si debería estar corregido y dejarse como opción para los jugadores es la elección del tamaño de los contenedores que se trasladan en las misiones por ello vuelvo a hacer hincapié en que el pago de las misiones debe relacionarse con el volumen y no con la cantidad de los mismos si tengo una misión para llevar 20 unidades de titanio quizás el sistema me de 5 cajas de 4 unidades cada una pero tranquilamente si el sistema me diera a elegir optaría por una caja de 16 y la restante de 4 y tuviera una nave más pequeña incluso quizás 2 de 8 y una de 4 esto no sólo me ahorraría tiempo sino que me haría optimizar mucho mejor el espacio de la nave dependiendo de cuál esté utilizando en ese momento y ojo que esto no es que no está en el juego esto ya funciona cuando compras carga en cualquier ciudad en cualquier estación bueno vas a poder elegir la cantidad de unidades y el tamaño de las cajas entonces me pregunto por qué no hacer esto extensible a estas misiones otro problema que veo en las misiones de carga es que al aceptar dos misiones con un mismo material dichas cajas resultan ser iguales mira si debes llevar 20 unidades de titanio en total dejando 10 en el punto a y 10 en el punto b siendo dos misiones diferentes las cajas no deben mezclarse y por qué digo esto bueno porque cuando esto sucede el sistema a veces no identifica qué cajas de cada misión a pesar de ser el mismo material entonces bueno tenés que separar dentro de la nave los pedidos digamos las misiones 10 cajas a la izquierda 10 cajas a la derecha a pesar de que como te dije en el ejemplo en ambos es el mismo material titanio otro detalle y que también te la mencioné antes es la carga automática como te dije en vídeos anteriores ésta no funciona en los puestos avanzados así que ya sea que compres o quieras vender bueno vas a tener que hacer todo el trabajo manualmente ya sean tres simples cajas de un scu o en su defecto una hércules completa a contraparte de esto bueno si funciona en ciudades y estaciones y para que la nave sea cargada de forma automática debe estar guardada en el hangar me refiero a que no esté sobre la plataforma sino dentro de la misma digamos que bueno no tiene que estar visible aunque bueno en algunas pruebas que realice si bien la carga automatizada comenzó su cuenta regresiva al sacar la nave en cuestión bueno esa carga no estaba dentro de ella pero lo raro acá es que tampoco estaba en mi inventario personal de carga vaya aún no saber dónde estaba la carga que compré otro detalle que tiene que ver en este caso con la nave el hangar y bueno para sumar el inventario es que no hay una conexión entre ellos y esto hace que todo sea un poco engorroso algo de esto lo charlamos en el directo del día domingo y creo que de alguna forma la gente de club imperium games bueno podría ser que existe algún tipo de conexión para pasar artículos de forma rápida en lugar de tener que hacerlo todo tan tedioso colocando cajas en el elevador poniendo dentro artículos y todo eso como bueno lo que estás viendo en este momento por último déjame comentarte que con la multitud pequeña que movías todos y cualquier tipo de contenedor ya no vas a poder hacerlo y esta pequeña herramienta va a quedar limitada a los tamaños de 1 2 4 8 y 16 scu siendo entonces que los contenedores de 32 y también los de 24 scu los vas a tener que mover con la multitud de tamaño grande lo cual está muy bien y tiene lógica incluso diría yo que los de 16 scu también deberían ser movidos con la herramienta grande quedando la más pequeña limitada a los tamaños de 1 2 4 y 8 bueno como ven son muchos los problemas que está presentando este nuevo sistema de carga algunos lógicos por obvias razones y otros que llaman la atención porque la lógica indicaría que ciertas cosas o aspectos no deberían suceder o bueno digamos que deberían estar funcionales con todo este cambio más allá de ser una primera versión hay ciertas características que son parte de la columna vertebral del sistema de transporte y carga y no pueden esperar a un tier 1 2 o 3 ahora que les parece a ustedes todo esto lo han probado ya en ptu han observado lo que probamos en los directos que agregarían a todo este sistema que creen que esté fallando cual creen que será el mayor desafío de la gente de club imperium games de ahora en adelante con el transporte en star citizen como siempre dale te invito a que dejes tu opinión sentite libre de expresarte y contame lo que pensas espero que todo esto que les comenté en el vídeo del día de hoy les haya gustado servido y sobre todo lo más importante informado ya sabes que de ser así puedes dejar ese épico like para valorar todo el contenido del canal también puedes compartirlo y obviamente suscribirte y ser parte de esta familia tiempo de encender motores tiempo de partir pero no me voy sin antes de hacerles a todos una muy buena y gran vida cuídense y ya saben comandantes tripulación si salen al verso vuelen seguros nos vemos si por supuesto en el futuro adiós